Bueno, estoy súper contenta de participar en esto. Siento que, como decía también nuestra relatora, estamos viendo todo el cambio en el tema educacional. Y siento que estas bases nos van a abrir nuevas puertas. Ahora las vamos a aprender, las vamos a conocer. Y yo creo que lo más importante es implementarlas de mejor manera en el aula. Lo que vamos a ver hoy día son las actualizaciones de las bases curriculares. Vamos a ver su sentido, su fundamento, su nueva propuesta. Y vamos a ver también el referente curricular integra. Lo más importante es que vamos a ver cómo estos dos instrumentos se vinculan y cómo impactan en el trabajo que se va a realizar este año en los jardines. Para mí ha sido un proceso, bueno, este proceso inicial muy significativo, ya que estamos a la vanguardia en todo este cambio y esta modificación que se ha hecho a nivel nacional, en donde Integra también tuvo la oportunidad de participar en distintas modificaciones. Y es muy significativo también para nosotros porque lo cruzamos directamente con nuestro referente curricular. Si bien es cierto, nosotros también ya algunos aspectos ya los teníamos abordados. Ahora con las bases curriculares los reafirmamos. Y también lo vamos cruzando con nuestro proyecto educativo institucional, nuestro PI. y así lo llevamos a cabo en nuestra oferta pedagógica y obvio para seguir avanzando en todo lo que es la calidad educativa y lo que le podemos entregar cada día a los niños y a las niñas de nuestros jardines infantiles. y así lo llevamos a cabo en nuestra oferta pedagógica y obvio para seguir avanzando en nuestra oferta pedagógica y obvio para seguir avanzando en nuestra oferta pedagógica.